Dame una corona más Y volverme invisible tal vez Seguirte por toda la ciudad Y llegar a tu casa Sentarme a tu lado Escucharte escondida Conversar, saber lo que piensas de la vida Cuando ves las noticias Protegerte de noche A los pies de tu cama Descifrar el sentido de tus sueños Y darme los besos Que se escapan cada vez que respiras Cada vez que he dormido Me hablas Dame una corona más Para ver si dejo de pensar En poderes paranormales De heroína de cómic Y me atrevo a acercarme hasta ti Soltarte a la cara La verdad Y dar media vuelta Recoger mi chaqueta Y salir por la puerta Contigo Te daré Mi corazón Te daré Mi vida Te daré Mi alma Perdida Ojalá 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 Nunca cambie Esa forma Esa forma que tienes de estar Perdida Te daré Te daré Mi corazón Te daré Mi vida Te daré Mi alma Perdida Te daré Mi alma Perdida 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 Mi alma Perdida Camina Corona más